Proverbios 18 Su deseo busca el que se desvía, y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene limpio, viene también el menosprecio, y con el deshonreador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona de limpio para pervertir el derecho del gusto no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es el hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el gusto y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabras antes de oír le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, ¿más quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino, y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos, y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcálzar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos, ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. El pobre habla con el que el espíritu de mis espíritu de su vida, Claro que este mundo ha sido sube, pero tú de él se sac segurança y se dejár فa�나. Gracias.